¡Hola! ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Cristian Monge, fotógrafo y profesor de fotografía y esto es Fotografía desde tu casa, un taller online de escuela abierta. En esta segunda clase hablaremos sobre la fotografía en blanco y negro, así que desde ya le doy la bienvenida deseándole que hayan tenido una excelente semana y que se encuentren muy bien en sus hogares. Así que partimos esta segunda clase con Fotografía en blanco y negro. Hablar de fotografía en blanco y negro es virtualmente hablar de los comienzos de la fotografía, puesto que mucho antes de que los procesos fotográficos lograran capturar las longitudes de ondas de manera independiente, es decir los colores, la fotografía era en blanco y negro. Tenemos el caso del daguerrotipo o el calotipo que están entre los primeros procesos fotográficos que eran imágenes en blanco y negro, de hecho. Y para entender un poco esto podríamos remontarnos a las clases del año pasado, cuando yo le enseñaba sobre el espectro visible y también sobre la rosa cromática, en la cual se ven los colores primarios que tiene la luz. Si se fijan en la rosa cromática, la mezcla de todos los colores hacen el blanco y la ausencia de luz naturalmente hace el negro. Y si hablamos de mecanismos antiguos en la fotografía que no podían capturar la longitud de onda de manera independiente, es decir los colores, esto significa que las capturas de imágenes eran en blanco y negro, es decir, era mucha luz, poca luz y gris entre medio. Lo curioso de esto es que el ojo humano no ve en blanco y negro. Aún así, la fotografía en blanco y negro no resulta agradable y nos da una nueva dimensión de poder ver la realidad. Y esto tiene mucho que ver con el lenguaje que nos brinda la fotografía en blanco y negro. En el caso de la fotografía color, los colores compiten entre sí. Los colores, de hecho, tienen pesos visuales. El rojo tiene mayor peso visual que los azules o cianos. Por lo tanto, en el caso de la fotografía en blanco y negro, al ser solamente tonos, el lenguaje es mucho más inmediato y directo. Ahora bien, si vamos a hablar de tonos y de lenguajes, hay que tener presente que en la fotografía en blanco y negro esta se consigue a través del contraste. Una foto contrastada significa que es una imagen que tiene muchas luces, muchas sombras, pero ausencia de grises medios. Una foto equilibrada significa que es una fotografía que tiene equilibrio tanto de grises medios como de luces y sombras. Por el contrario, una fotografía empastada significa una fotografía que tiene muchos grises medios, pero ausencia de luces y sombras. Si nuestras fotografías están empastadas, equilibradas o contrastadas, la podemos ver a través del histograma de nuestra cámara. Lo importante acá es que en la fotografía en blanco y negro el contraste determinará nuestro lenguaje. Por ejemplo, si queremos dar dramatismo a una imagen determinada, una fotografía contrastada podría ser lo ideal. Y es que aquí tienen que tener presente dos elementos muy importantes para poder manejar este lenguaje en blanco y negro. Uno es el sistema de zonas y el otro es el rango dinámico. El sistema de zonas es una técnica de exposición desarrollada por el fotógrafo Ansel Adams, en la cual existen 11 zonas que van desde el negro puro al blanco puro. La zona 5 es el gris medio. Le rodean grises claros y grises oscuros. Y desde la zona 3 a la zona 7 existen las zonas donde nosotros percibimos detalles en una fotografía. El rango dinámico son los pasos que existen entre el negro puro y el blanco puro. Mientras mayor sea el rango dinámico, mejor calidad de la fotografía. Las cámaras actualmente tienen un rango dinámico de 10 a 15 pasos, aproximadamente. Mientras mejor sea la cámara, naturalmente más rango dinámico. Aunque este rango dinámico no es suficiente si nosotros queremos imprimir la fotografía en papel, por ejemplo, porque el papel tiene un rango dinámico no mayor a 10, 8 para ser específico. Por lo tanto, muchas veces cuando nosotros imprimimos la fotografía en papel resulta que no se ve de la misma calidad como la vemos en la pantalla del computador o en la pantalla de la cámara. Por ejemplo, nuestros ojos tienen un rango dinámico de 24 pasos. Esto quiere decir que muchas veces cuando nosotros vemos una escena, vemos más detalles en luces y sombras que la que ve en la cámara. Cuando hablamos de pasos, nos estamos refiriendo a la mitad o el doble de posición en las fracciones ya sea de la apertura del diafragma, de la sensibilidad ISO o simplemente la velocidad de duración. Por ejemplo, podemos nombrar los diafragmas f2.8, f3.5, f4 o f5.6. Lo mismo con el ISO. Podemos nombrar el ISO 100, ISO 200 o ISO 400. Desde esa perspectiva podemos entender cuántos pasos tienen nuestras cámaras en cuanto a rango dinámico, es decir, del negro puro al blanco puro. Obviamente, lo ideal es manejar estos pasos a través del modo manual de nuestras cámaras. El blanco y negro fue protagonista de la fotografía hasta la década 1970, pero incluso su influencia dura hasta el día de hoy, incluso en directores de cine. Por ejemplo, tenemos el caso de la lista de Schindler o la película Roma, que son completamente sin blanco y negro. ¿Tiene alguna pregunta, señor? Ya, ¿por qué está la maldita capota abajo? Estoy helado. También hay fotógrafos que se han especializado únicamente en fotografía blanco y negro, casi. Por ejemplo, tenemos el caso de Sebastián Salgado o el caso de Anton Korpich. En fotografía análoga, para hacer fotografía en blanco y negro basta comprar un rollo en blanco y negro, pero en el caso de la fotografía digital, lo recomendable es capturar las imágenes en color para después pasarla a blanco y negro a través de programas de edición. Estos programas de edición también nos ayudarán a mejorar el rango dinámico de nuestra fotografía. Lo importante acá saber es en qué momento nosotros ocupamos la fotografía a color, puesto que no siempre funciona en todas las escenas. Una buena manera de saber cuándo ocupar blanco y negro y cuándo no es probando a través de las herramientas que nos brinda nuestra cámara. Lo ideal es que puedan darle sus propias identidades a sus imágenes a través de elementos como el contraste o el ruido o el grano, con la sensibilidad ISO. Así que por ahora me despido deseándole una excelente semana y que esta clase haya sido de mucha utilidad. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!